En el Parque Camilo Torres Restrepo se cumplirá el próximo viernes la presentación del Comité Político del Pacto Histórico de Barranca Bermeja. El Pacto Histórico de Barranca Bermeja, integrado por organizaciones sociales y políticas, estamos invitando al lanzamiento que se realizará el próximo viernes 26 de noviembre a las 5 de la tarde en el Parque Camilo Torres Restrepo. Con todas las medidas de bioseguridad vamos a realizar este gran evento con participación de dirigentes del orden nacional y departamental y Barranca Bermeja, una vez más, va a posicionar el nombre del cambio y las transformaciones sociales y políticas y económicas que requiere el país. A todos y a todas cordialmente invitados para que participen. A este acto político asistirán dirigentes nacionales del Pacto Histórico y se prevé que más adelante se realizará un encuentro con la presencia de los senadores Gustavo Petro e Iván Cepeda.